Este tema, no sé con cuál quiere empezar, con el tema que le pedí, este, bueno, este tema sí lo quiero dedicar a una chica. El que estoy leyendo me olvidé de... ¿Le habían notado por acá? ¡Ah! ¡Ah! A Melina sí lo quería dedicar. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bueno, la historia de este tema Yo lo escucho en un disco que me da mi viejo Mi viejo me dice, mira, escuché un tema que me gusta mucho Si lo podés sacar Bueno, yo ese disco se lo di a Nicolás Zacarías Y lo tuvo como mujer dos años Ahora mía, ahora mía Así que después con el tema me lo da Y hay un tema que Escuché el disco y me encantó Y digo, wow, qué lindo tema Lo saqué Y nada, era el mismo tema que a mi viejo le había gustado Así que ese tema es de él Que acaba de tocar Para mí es un orgullo Venerte al lado y apoyar acompañarte En el tema que la verdad que Nada, que tanto Unió a tanta gente Así que, ¿con qué Con eso?